La actualidad política en Granada está centrada en la alcaldía y en los movimientos que se están realizando una vez que ya es conocido que Luis Salvador no va a seguir siendo alcalde de Granada en la segunda parte del mandato. Las declaraciones de la semana pasada de Sebastián Pérez han puesto en la rampa de salida a Luis Salvador y ahora la clave es saber si será el PP el que gobierne la ciudad los dos próximos años o, por el contrario, será el PSOE quien recupere la alcaldía. La persona designada por el Partido Popular para gestionar esta situación es Jorge Isabel, el secretario general del Partido Popular en Granada, al que hoy tenemos aquí con nosotros y al que le damos las gracias por estar y la bienvenida por visitar la digital, aunque sea de forma virtual. Jorge, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con este medio digital y encantado de estar con todos vuestros teleespectadores, radioespectadores o como queramos llamarlos. Encantado y a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar. Yo tengo que ser muy sincero, Jorge, y quiero decir que tu presencia aquí, para hablar de la alcaldía, es un poco casual, porque yo ya había contestado esta entrevista con vosotros antes de toda la movida de la semana pasada, de esa comparecencia de Sebastián Pérez. Hace ya una semana. Hace ya una semana, correcto, porque queríamos hablar, y lo vamos a hacer también, del Consorcio Metropolitano. Pero, desde luego, pasa la actualidad ahora mismo por donde pasa y, además, es que eres la persona indicada para hablar de esa actualidad, porque, desde luego, menuda semanita lleva, ¿no? Sí, bueno, está siendo una semana difícil. Hombre, lo primero que yo también quiero matizar es que yo formo parte de un equipo y soy el secretario general del partido. No soy ni mucho menos la persona que toma las decisiones y aquí todo es colegiado. Nuestro partido en Granada tiene un presidente, que, lógicamente, es el máximo responsable de la provincia y, como comprenderéis, en una situación de este tipo está perfectamente al tanto de cada minuto y de cada paso que se da. Y, al mismo tiempo, también nosotros, es verdad que desde la Dirección Nacional se nos dio autonomía, se nos dio confianza para poder liderar desde Granada este difícil y complejo proceso, pero, lógicamente, a nadie se le escapa que hablamos y coordinamos y tenemos diariamente conversaciones tanto a nivel regional, en concreto, con nuestra secretaria Lólez, que, además, vino el pasado viernes también a Granada y, además, hizo también declaraciones sobre este asunto y, como no, también con nuestra Dirección Nacional. Es decir, que soy el que está, o una de las personas que están acudiendo a esas reuniones, acompañado, como bien sabéis, por Luis González y por César Díaz, nuestro primer teniente alcalde y nuestro portavoz, pero la responsabilidad es compartida y nuestro partido tiene, sobre todo en Granada, a nuestro presidente, Francis, que, además, pues, bueno, desde hace escasos meses tuvimos la responsabilidad y tuvimos, bueno, pues, la oportunidad de elegirlo democráticamente como hace nuestro partido en nuestro Congreso. Por lo tanto, yo soy uno más de esa estructura y, en concreto, el secretario general, que sí es verdad que, bueno, soy una de las tres personas que nuestro partido ha decidido que acudiera el pasado viernes a ese encuentro con Luis Salvador y, bueno, ya veremos lo que pasa en los próximos días. Un encuentro que, efectivamente, tuvo lugar el pasado viernes por la tarde. Ponemos en situación a las personas que nos están escuchando. El 26 de mayo, Sebastián Pérez anuncia que no va a permitir que Luis Salvador siga siendo alcalde de Granada. En la segunda parte del mandato, lance, dimite, o se da de baja, porque dimite y no dimite, va a seguir siendo como concejal, pero se da de baja en el Partido Popular y anuncia que es el propio Partido Popular el que tiene la opción de nombrar a un alcalde con unas condiciones, que ahora hablaremos, que él supuestamente impone, o que la alcaldía será para Paco Cuelca, pero que, en cualquier caso, Luis Salvador no será el alcalde de Granada en la segunda parte del mandato. Sale Jorge Saavedra, en nombre del Partido Popular de Granada, hace una rueda de prensa en la que anuncia cuál es la intención del Partido Popular y en esa rueda de prensa, Jorge, es interesante destacar dos cosas. Una, que vosotros vais a intentar recuperar la alcaldía de Granada y por eso anunciáis una ronda de negociaciones con todos los partidos políticos que, en este momento, tienen representación municipal y, en segundo lugar, que no vais a admitir chantajes de nadie. Creo que es el resumen de una comparecencia bastante larga que mantuviste, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde hace ya, alguna semana antes incluso, ya habíamos manifestado que el Partido Popular de Granada entendía que no era lógico que un gobierno municipal, bueno, pues tuviera como alcalde a un partido con cuatro concejales, mientras que el Partido Popular, en esas elecciones de hace dos años, sacó siete. Nosotros considerábamos que es verdad que no fuimos la lista más votada, que fue el Partido Socialista, pero que en eso tenía y tiene razón Sebastián Pérez, en que si teníamos siete concejales y ellos tenían cuatro, lo lógico es que, bueno, pues el Partido Popular ostentara el puesto de alcalde. No vamos a entrar porque yo creo que ya la gente está cansada en qué pasó hace dos años. En cualquier caso, yo siempre lo he dicho, nosotros, la actual dirección, no pilotamos aquellas negociaciones y, bueno, pasó lo que pasó. Se ha hablado ya mucho, todos hemos dado nuestras explicaciones, pero entendemos que hace dos años lo justo habría sido que gobernara y que el alcalde fuera del Partido Popular, y en este caso en el que era nuestro candidato Sebastián Pérez. Eso es indudable. Se llegó al acuerdo que se llegó y a partir de ahí nosotros creemos que la situación era, bueno, en estos momentos injustos y además teniendo en cuenta también todas las circunstancias que estaban ocurriendo. Pero, claro, llegamos al miércoles pasado y bajo nuestro punto de vista hay un punto de inflexión que precipita un poquito todos los acontecimientos y es, bueno, pues esa apuesta de nuestro excompañero Sebastián al que yo respeto muchísimo y, bueno, no puede ser de otra manera porque es que yo he trabajado en Nuevas Generaciones, en el ayuntamiento con él y lo respeto y lo aprecio pero, bueno, lógicamente también podemos tener ahora en nuestras discrepancias desde el punto de vista político y más con los pasos que ha dado y abandonando la disciplina del Partido Popular, ¿no? Yéndose al grupo de no adscritos y dándose baja del partido. Pero, claro, ahí llega un punto de inflexión en el cual entendemos que la estabilidad y que el futuro del proyecto político que se ha iniciado hace dos años creemos que está en serio riesgo. Entonces, ahí sí que ya, de una forma muy clara, le pedimos al actual alcalde que sea generoso, que piense en Granada, que piense en el proyecto en un proyecto que en muchos sitios está funcionando muy bien como es la Justa Andalucía, como en otros muchos municipios donde estamos gobernando y que ante estas circunstancias que se producen el miércoles pasado entendemos que todos tenemos que ser generosos para que el proyecto político que iniciamos hace dos años el Partido Popular y Ciudadanos se mantenga. Y ese es el planteamiento que le hacemos al alcalde, ¿no? Es decir, si queremos que esto continúe, parece que a todas luces es necesario un paso al lado de Luis Salvador para que podamos seguir desarrollando este proyecto conjuntamente. Y en eso es lo que estamos nosotros ahora. Nosotros no perdimos ni un momento, fíjense en la fecha, el miércoles fue la comparecencia de Sebastián, el jueves nosotros ya en rueda de prensa anunciamos esa ronda de contactos y el viernes, imposible casi, que el Partido Popular de Granada reaccione más rápido, tuvimos ese primer encuentro porque entendemos que el primer encuentro tiene que ser con el que es nuestro socio de gobierno para hacerle ver que no encontramos ahora mismo mejor salida que sea un paso al lado del alcalde. Vale, y tenéis esa reunión el viernes que en principio era con el portavoz del Grupo Municipal, con Manolo Olivares, aparece también el alcalde. Bueno, Juan, perdón, tengo que decir una cosa. El alcalde a nosotros ya nos lo había advertido que iba a venir creo que el mismo jueves. Es decir, el mismo jueves ya el alcalde me dijo que iba a venir. Es verdad que he leído por ahí que se había presentado sobre la marcha. Nosotros sabíamos que venía el alcalde a la reunión y además nos parece fantástico que la persona, diríamos, que más tiene que decir en esto estuviera en la reunión. Es decir, que no se presentó sobre la marcha ese día, me lo encontré... Estaba previsto. Estaba previsto y él, porque conversamos, hablamos y dijo que él quería estar en primera persona ahí. Perfecto. Además, nosotros solo faltaba que nos metiéramos en cómo se tiene que organizar el Grupo de Ciudadanos. Yo convoqué al portavoz porque entiendo que, bueno, pues es la persona indicada y más siendo yo el secretario general, que no soy ni mucho menos el máximo responsable de mi partido, pues convoqué al portavoz y le dije que él pusiera el equipo que él, con su alcalde, pusieran el equipo negociador que ellos entendieran. Y ya le advertí que nosotros íbamos tres personas que eran César, Luis González y yo. Correcto. En esa reunión me imagino que esas declaraciones públicas que habíais hecho, que habéis pedido al alcalde que diera un paso al lado, se lo decís al alcalde, es decir, alcalde, consideramos que tienes que dimitir. ¿El que contesta? Ni más ni menos que ese es el planteamiento que hizo. El mismo planteamiento que se hizo público, el mismo planteamiento que se le hizo al alcalde. Bueno, pues el alcalde, fundamentalmente, lo que él también casi ha dicho, necesita tiempo, necesita hablarlo con su dirección regional y nacional y nos pidió tiempo para, bueno, para hacer ese planteamiento. No nos dijo ni sí ni no, que los escenarios todos los contemplaba, todos estaban abiertos, pero no cerramos absolutamente nada y tampoco él se cerró ni a un sí ni a un no, sino que necesitaba tiempo, necesitaba analizar la situación y que necesitaba hablarlo también a nivel regional y nacional con su partido. Algo que también nos parece lógico. Y ya ha sucedido hoy, Inés Arrimadas ya se ha pronunciado, incluso hace unos segundos, el alcalde acaba de decir que esta decisión sobre la alcaldía de Granada va a ser conjunta con la Dirección Nacional de Ciudadanos. Inés Arrimadas ha hablado de este tema y ha dicho que ellos no contemplan ahora mismo la posibilidad de abandonar la alcaldía de Granada. Esto, me imagino, Jorge, no sé, es un poco un contratiempo porque la otra opción de Sebastián Pérez es que si no hay un acuerdo con el Partido Popular, pues será el PSOE quien recupere la alcaldía. Claro, usted tiene que tener en cuenta que el Partido Popular ahora mismo tiene seis concejales. Seis concejales son los que, diríamos, están bajo las siglas del Partido Popular y se necesitan 14 concejales, pero hay una condición previa y es que el alcalde tiene que dimitir. Y para eso solo lo puede hacer él y solo él y nadie lo puede, diríamos, obligar. Es decir, nosotros se lo pedimos. Creemos que es la mejor solución, pero al fin y al cabo es una decisión que tiene que tomar él. Por eso yo creo que las palabras, por ejemplo, también del viernes de mi secretaria general regional, López, fueron muy acertadas. Es decir, le pedimos responsabilidad al alcalde porque él es el que tiene, el primero, diríamos, que tiene que desencallar, que abrir las posibilidades para que esto se solucione. En segundo lugar, pues lógicamente, además de los votos del Partido Popular, si el alcalde da un paso atrás, se necesitan los votos de Vox y de Sebastián Pérez. Que yo entiendo que todos sabremos poner por encima de todo un proyecto a la ciudad y no poner, pues bueno, estas cuestiones personales de si sí, de si no, de si este sí, de si este es mi amigo, de si este no. Yo creo que tenemos que ser todos, tener altura de miras, pensar en el futuro de Granada y pensar en el futuro de nuestro proyecto político y del proyecto político que habíamos iniciado. A todas luces, pues claro, las declaraciones, permíteme que es que no he leído nada más que el titular. De hecho, casi me estaba saltando aquí en la pantalla que tengo abierto y me estaba saltando el teletipo de la señora Arrimada diciendo que no se va a ir, porque creo que han sido las declaraciones hace poco tiempo o hace minutos acaban de saltar. Lógicamente, nosotros creemos que es un error. Es verdad que las declaraciones del alcalde no han sido en ese sentido. Las declaraciones de hoy de Luis han sido, bueno, dejar un poco más abierto en el sentido que nos transmitió a nosotros la reunión, de que tenía que consultarlo y que tenía que hablarlo pero que no se cerraba de una manera tajante. Las declaraciones de Arrimada sí han sido, parece, por lo que acabo de ver, ya le digo en la pestañilla que más salta en la pantalla, más tajante en el sentido de que hay alcalde para cuatro años. Creemos que es un error, pero, insisto, tendrán que asumir sus responsabilidades. El Partido Popular tiene seis concejales, ha dejado clara su posición, que es que el alcalde tiene que dar un paso al lado y que todas las fuerzas, diríamos, de centro-derecha tenemos que unirnos para que el proyecto siga. la responsabilidad de cada uno que la suma. Yo insisto que nosotros más no podemos hacer que hemos hecho hasta el momento. En cualquier caso, en los próximos días iremos analizando la situación. Si Ciudadanos no da paso, pues el Partido Popular, lógicamente, irá informando minuto al minuto de qué es lo que hace y de qué es lo que plantea su grupo municipal. Primero, hay que pedirle a Luis Salvador que limita... Bueno, ya lo hemos pedido. Pedirlo está pedido. Digo, el orden de lo que nos ha esperado. Si se ha pedido, el alcalde tiene que dar un paso al lado. Lo segundo, ahora Sebastián Pérez dice que el próximo alcalde de Gran se va a llamar Paco. No sé, a vosotros, ¿qué sensación me ha dado esas palabras de... Porque, claro, está... Yo creo que todo... A Paco Fuentes, ¿no? Yo creo que... A Paco Huenta. Mire, yo creo que nosotros tenemos seis concejales en el grupo municipal. El propio Luis González cuando le preguntaron el otro día creo que lo dijo magníficamente que los seis concejales están perfectamente preparados para ser alcalde. Es más, creo que el señor Fuentes, Paco Fuentes, es una persona magnífica que tanto políticamente como personalmente estaría perfectamente capacitado también para ser el alcalde de la ciudad. Pero yo hice un planteamiento que creo que es lógico y el de sentido común. Vamos a ver, si el Partido Popular hace dos años lógicamente dijo que el candidato era su número uno, si ahora el número uno no está en el Partido Popular, lo lógico que es que el candidato sea el número dos y más una persona también que merece toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo, una persona intachable, que no tiene el más mínimo problema de ningún tipo y que insisto, es el número dos que puso el propio Sebastián Pérez en su lista, el que puso Sebastián fue su número dos, que es nuestro primer teniente de alcalde, por lo tanto entendemos que es nuestro candidato natural, pero insisto que aquí estamos hablando y yo creo que no tenemos que entrar en encerrarnos en persona y yo le pido también al señor Sebastián Pérez que siempre creo en su trayectoria política como todos, tendremos nuestras luces y nuestras sombras y en una carrera tan dilatada como la de Sebastián pues lógicamente tendrá sus luces y sus sombras, yo creo que más luces que sombras desde luego y que ha hecho mucho por Granada, que ha hecho mucho por esta provincia y yo creo que será responsable y pensará en Granada, pensará en el futuro del gobierno municipal y que todos tendremos que anteponer el proyecto a las personas y que todo el mundo entiende que si hay un candidato natural del Partido Popular pues lógicamente ese es su número dos y su primer teniente alcalde y que por encima de las personas tiene que estar el proyecto y Granada, yo creo que nos tenemos que dejar porque gran parte de donde hemos llegado en este momento está por estas cuestiones de que si yo te veto que si las cuestiones personales que si este es mi amigo que si este no es de fiar vamos a hablar de Granada vamos a hablar del proyecto y vamos a hacer las cosas lógicas el sentido común que es el número dos de la lista del PP pues ya está por el número dos Claro, aquí el problema es que Luis Salvador quiere seguir siendo alcalde y no demitir el Partido Popular quiere que el alcalde sea Luis González Sebastián Pérez quiere que el alcalde sea Paco Fuentes el propio Paco Cuenta él quiere seguir recuperar la calidad de Granada al novio no le faltan pero desde luego la imagen que se está dando Jorge de cara a la ciudadanía no es la más idónea a eso yo creo que estamos todos de acuerdo Absolutamente de acuerdo esto yo el otro día también lo decía en otro medio en una entrevista entiendo que la ciudadanía esté harta yo creo que todos tenemos que pedir perdón por el espectáculo que se está dando en cualquier caso bueno pues ahora ha llegado este momento fíjese yo soy secretario general del partido desde el 6 de marzo entonces pues bueno lo que estamos haciendo es intentar poner remedio a una situación complejísima yo creo que se habrán dado pocas situaciones tan complejas en la política municipal porque es que el rompecabezas es difícilmente superable y bueno estamos intentando poner remedio yo sé que el espectáculo desde luego no beneficia en nada a la clase política ni a ninguno de los actores que están en esta película pero desde luego que lo que no podemos decir es no hacemos nada nosotros tenemos que actuar en la actual dirección provincial del partido como le digo que estamos desde el 6 de marzo que fue el congreso al frente del partido tenemos que actuar estamos actuando y tenemos que tomar decisiones y bueno pues sí pedir perdón porque es verdad que la ciudadanía lo que se merece y más con la que está cayendo con lo que hemos pasado y con lo que estamos pasando pues que de esto no se estuviera hablando y solo se estuviera hablando de medidas y por eso hacía yo ese llamamiento a la altura de mira vamos a dejarnos de hablar de personas vamos a hacer simplemente en las personas lo lógico lo que dice el centro común y vamos a hablar de salvar el proyecto político de centro derecha del partido popular de ciudadanos también con el apoyo que nos dio Vox en su momento y vamos a tirar para adelante si ahora mismo tenemos ese problema ese riesgo porque es verdad que para nosotros pues bueno la peor solución sería que gobernara la izquierda es lógico somos el partido popular y nuestra prioridad es que el proyecto siga adelante y si queremos evitar que gobierne la izquierda pues vamos a tener todo a altura de mira vamos a mirar por Granada vamos a mirar por un gobierno estable y creemos que ahora mismo el gobierno estable pasa por el paso al lado de Luis Salvador un candidato del partido popular que el candidato natural que es la palabra que a mí me gusta utilizar natural es Luis González entendiendo que el resto de personas son todas perfectamente capaces de ser alcaldes de esta ciudad y en especial el señor Fuentes creo que es un tío fantástico persona la expresión más coloquial pero creo que eso es lo lógico y yo estoy convencido de que de que todos seremos responsables y que espero que bueno que esas declaraciones de la señora Rimadas pues bueno se reconduzcan y piense que bueno a lo mejor no sé si tiene toda la información espero que sí pero si tiene toda la información espero que recapacite y que vea que que no podemos seguir con esta situación sin que el vídeo pasa al lado ¿Hay alguna línea roja que vosotros marquéis? Yo no voy a marcar línea roja en este momento el partido popular va a hacer todo lo posible contempla todos los escenarios para desencallar esta situación Bueno supongo que menos la de que Paco Contasear alcalde de la nada vamos esa es la esa es la prioridad lógicamente nosotros la prioridad es que el proyecto político que por el que trabajamos sea el que esté en Granada es decir para eso estamos trabajando para eso le pedimos al señor Luis Salvador que dé un paso al lado pero nosotros yo no voy a poner línea roja yo lo pedí también en su momento y creo que hace dos años quizás se pudo hacer algo más no lo sé yo tampoco estaba casi perdón lo retiro no sé lo que se pudo o no se pudo hacer seguro que se hizo todo lo que se podía hacer fíjese lo retiro pero yo creo que el Partido Popular de Granada va a hacer todo lo que esté en su mano vamos a no poner línea roja pero que no ponga nadie línea roja vamos a ponernos todos en pensar en Granada y en pensar en el futuro vamos a tirar para adelante vamos a empezar a olvidarnos de vetos de personalismo vamos a tirar todos para adelante Ciudadanos PP Vox y también nuestro compañero al cual también respetamos muchísimo como es Sebastián Pérez que estoy seguro que estará como siempre a la altura y que hará también este servicio a su ciudad ya para terminar con el tema del ayuntamiento la siguiente reunión cuando la tenéis prevista pues bueno estamos a la espera de podernos reunir con Ciudadanos de hecho hoy mismo he intentado contactar a través de señor Olivares pero luego bueno he visto que parece que el interlocutor ya ha dicho Ciudadanos que directamente es Luis Salvador y también me he intentado poner en contacto con Luis Salvador pero le he mandado un mensaje que todavía no ha obtenido respuesta entonces estamos a la espera de ver cuando nos podemos reunir es verdad que entendemos que necesite su tiempo pero es verdad también que las declaraciones de arrimadas no sé si son ya un portazo si no son un portazo pero claro a mí me gustaría escucharlo del propio Luis Salvador en qué situación está porque en un principio lo que habíamos visto es que el viernes en algún tuit también de Ciudadanos en Granada que el viernes tenía reunión habían dicho con la dirección nacional y regional de Ciudadanos pero ahora arrimadas ha dicho esto yo bueno pues que clarifiquen la situación ahora mismo la pelota está en el tejado del actual alcalde el alcalde tiene que mover ficha y bueno si pasan los días y no mueve ficha pues le garantizo que el Partido Popular tendrá que tomar alguna decisión que no me corresponde a mí ahora decirlo tenemos que verlo conjuntamente con nuestro presidente con nuestros órganos colegiados con nuestras direcciones también regionales y nacionales porque así lo hacemos siempre y ya actuaremos lógicamente hombre supongo que la ronda de negociaciones que tenéis previsto con el resto del partido político hasta que Ciudadanos no se pronuncie no tiene ningún sentido ¿no? Continúarla Sí bueno para decir todas las cosas como son es verdad que telefónicamente contacté con el portavoz de Vox porque es la otra pata diríamos más importante en este puzzle tenemos Vox y tenemos también ya también puesto que no forma parte del Partido Popular a nuestro ex compañero Sebastián Pérez y es verdad que llamé por teléfono al señor Nofre Miralles pero bueno quedamos emplazados a que bueno no tenía sentido ahora mismo que podemos avanzar si mientras no haya un paso atrás no se va a votar si no se va a votar en un pleno de investidura y lógicamente el Partido Popular como usted comprende en una moción de censura no va a apoyar ni va a poner con la izquierda esa es la opción que menos interesa a mi formación política por lo tanto simplemente hubo esa conversación telefónica pero no de hecho fue también el propio Miralles el que me dijo que mejor bueno se esperábamos a que hubiera otros partidos que dieran un paso al frente porque no tenía sentido que vos dijera nada mientras no estuviera la renuncia de Luis Álvaro Tú o alguien de tu partido habéis sondeado habéis hablado personalmente con Sebastián Pérez Bueno yo no he hablado con Sebastián Pérez el señor Sebastián Pérez es una persona que ha estado pues no sé si 30 o 35 años en mi partido y lógicamente pues sigue hablando como no puede ser de otra manera y yo creo que a nivel personal es que hay que desvincularlo por completo y hablar con gente de mi partido y nos llegan pues Sebastián dice esto dice lo otro como es lógico eso es normal y con Sebastián Pérez lógicamente hablaremos tendremos que sentarnos porque es que es una persona que tiene un voto en el ayuntamiento y que su voto además es necesario por lo tanto ni el presidente ni yo hemos hablado pero lógicamente no sé si será el presidente si seré yo si será otra persona pero lógicamente será escuchado le pediremos su apoyo y además confío de verdad confío en que en que lo dé y que bueno pues una vez más pues haga un buen servicio a su ciudad vamos a hablar ahora del consorcio del transporte metropolitano pero antes te quiero hacer una pregunta personal tú fuiste aconsejado creo que de 2011 a 2015 luego estuviste otra vez en la lista estuviste trabajando aunque no fuiste elegido aconsejado pero estuviste trabajando fuiste dos años presidente de nuevas generaciones has trabajado codo con codo con Sebastián Pérez ha estado muchos años en el Partido Popular ahora es secretario general de Granada en tu fuero interno de verdad te imaginas a Sebastián Pérez después de lo que tú has vivido y has visto entregando la alcaldía al PSOE a Paco Punta yo creo que no yo no me lo imagino yo he aprendido muchas cosas con Sebastián Sebastián ha sido un gran presidente de este partido modernizó el partido hizo muchas cosas llevó al Partido Popular a grandes cotas de poder y sinceramente a mí me entristece muchísimo me entristece muchísimo la situación que estamos viviendo yo insisto y lo quiero recalcar porque a veces se malinterpretan determinadas cuestiones a nivel personal lo aprecio lo admiro y si en algún momento incluso pues en esto en este debate político a veces pues los términos se puedan malinterpretar los términos se puedan entender de una forma distinta yo quiero pues eso que el aspecto personal quede siempre al margen porque le deseo todo lo mejor de corazón y es verdad que bueno pues en los últimos tiempos hemos tenido diferencias políticas evidentes también le digo que insisto la responsabilidad en el partido de la actual presidente Francisco Rodríguez son todavía muy cortas pero yo creo de verdad después de lo que ha trabajado por un proyecto político Sebastián después de lo que ha hecho por bueno pues también en su gestión pública por la ciudad sinceramente no creo que acabe su bueno no digo que acabe porque Sebastián es joven y él sabrá lo que va a hacer políticamente en el futuro pero que ahora tenga no sé que tomar esa decisión y que en su currículum esté que ha puesto a Paco Cuenca con lo que él ha luchado para que Paco Cuenca no sea alcalde de Granada con lo que él ha luchado contra el partido socialista contra en el sentido político como adversario político con lo que él ha trabajado para ganar la la izquierda que realmente pusiera su voto en el lado del PSOE y de Podemos vamos yo a ver cosas hay que estar vivo pero sinceramente creo que no y por eso Sebastián no se merece tener que pasar por ese momento de hacer y él debe evitar eso debe evitar eso tener altura de mira que hablemos que nos pongamos de acuerdo y que esto se pueda reconducir yo espero que sí pero insisto es que la pelota primero hay que pasar por la pelota de que la toque y que la juegue Luis Salvador y espero que Sebastián no se precipite y no haga nada con el Partido Socialista y con Podemos y que no vaya a poner un gobierno de izquierda en la ciudad porque eso yo creo que sería imperdonable es que no podemos nosotros y insisto una persona que tanto ha trabajado para ganarle a la izquierda a Cuenca y a sus antecesores y los discursos que hemos escuchado al respecto eres director gerente del consorcio de transporte metropolitano creo que dos años ya en septiembre cumpliré dos años todavía no llevo dos años ahora viene Juan la parte fácil de la entrevista ya vamos a hablar del consorcio aquí ya nos podemos relajar un poquito porque además creo que es una labor muy necesaria pero creo que también es una labor gratificante pues la verdad es que sí yo tengo que decir que no conocía muy en profundidad este tema y la verdad es que bueno pues lo disfruto estoy aprendiendo mucho y es un trabajo muy gratificante como bien decías tú también es verdad que es que la pandemia nos ha puesto a prueba a todo y en todo y es verdad que yo fíjese hace dos años en septiembre ahora mismo llevo pues eso un año y nueve meses y es que fíjate el tiempo que llevamos de pandemia por lo tanto no he tenido tuve tres o cuatro meses al principio de medio toma de contacto y enseguida vino la pandemia y eso ha sido bueno el impacto en el transporte ha sido brutal bueno el impacto en el transporte ha sido brutal porque lo primero que se limita o se está limitando cada vez que hay repunte de casa es la movilidad por lo tanto imagínese mantener servicios sin viajeros los operadores porque nosotros lo que tenemos son concesiones de transporte con unos problemas económicos brutales puesto que sin viajeros no tienen ingresos y la verdad que la situación ha sido muy 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 difícil y entendiendo también pues que los ayuntamientos y los usuarios necesitan servicios pero claro es que es insostenible los autobuses o los autobuses con una o dos personas entonces bueno eso es el congenial el conseguir cuadrar esa ecuación de dar un servicio mínimo un servicio mínimamente correcto pero también haciéndolo mínimamente sostenible sin viajeros pues es lo que hemos estado casi todo el tiempo trabajando ahora viene bueno hace poco habéis hecho una campaña que era algo así como ir a autobús contaminada tres veces menos que ir en coche que creo que esa labor también de de sostenibilidad y de ayuda al medioambiente es también muy importante porque bueno todos los que hemos visto el área metropolitana la cantidad de coches tremendos que se mueven de Granada hacia el área metropolitana y viceversa los hijares de Armilla de la Azul de algo de todos los pueblos me imagino que uno de los objetivos es restringir eso porque Granada sigue siendo pero ahora mismo estábamos ya la número dos de Granada y su área metropolitana de las capitales más contaminadas de España sí hombre nuestro objetivo fundamental es quitar coches y que la gente se suba al transporte público eso es el objetivo prioritario del consorcio de transporte y esa campaña surge de un estudio de un estudio que hace una empresa especializada sobre la huella de carbono en el ámbito del consorcio y se concluye en cifras redondas que contaminamos tres veces menos cada vez que nos subimos al autobús si lo comparamos con el transporte de la campaña en concreto un kilómetro no es igual a un kilómetro un kilómetro en autobús no es igual a un kilómetro en coche y bueno ahí lo que queremos es en un momento en el que ya estamos empezando a ver la luz en el que ya estamos empezando a mejorar la movilidad en un momento en el que de hecho mañana 1 de junio subimos de una manera muy importante servicios bueno pues también hacer una campaña que promueva el uso del transporte público porque se ha visto muy dañada la imagen del transporte público en la pandemia estábamos evitando el contacto personal estamos evitando el estar en espacios cerrados y bueno pues aunque se han mejorado muchísimo las medidas higiénicas de desinfección de ventilación de los servicios pero lógicamente ha habido mucho rechazo a meterte en un autobús a meterte en el metro entonces creíamos que era el momento ahora que estábamos empezando a mejorar las cifras de la pandemia y también aprovechando que estábamos mejorando los servicios pues bueno hacer una campaña potente de bueno para captar usuarios ya no estoy hablando de nuevo sino recuperar lo que teníamos porque fíjense ahora mismo estamos en el entorno del 60% de la demanda respecto al mes de mayo anterior a la pandemia no el del 20 sino el del 19 estamos en torno al 60% todavía una cifra bajísima y mañana salimos ya con unos servicios que superan el 80% respecto a los que teníamos antes de la pandemia nosotros vamos bueno con una desescalada progresiva de servicios analizando la demanda analizando las circunstancias que vamos teniendo de los niveles de alerta y mañana ya como decía aumentamos pues casi 10 puntos el nivel de servicios creemos que está perfectamente adecuado compaginándolo con esa campaña de captación de usuarios fíjense mañana ya el consorcio hará 1400 expediciones diarias es decir hay 1400 autobuses que entran y salen de Granada en una jornada normal a partir del día 1 es decir que estamos hablando son 100 expediciones más que lo que tenemos hoy hoy son 1300 mañana nos vamos a 1400 es decir estamos subiendo de una manera redondeada estamos hablando de cifras aproximadamente estamos ya en una cifra muy importante de expediciones teniendo en cuenta que todavía estamos al 60% de la demanda pero bueno creemos que hay que ir dando paso luego viene el mes de julio donde baja muchísimo otra vez la demanda y bueno Dios quiera que en septiembre esto haya pasado que estemos todos vacunados y que y que bueno la gente vuelva al transporte público porque es que Granada como bien decía con el nivel de contaminación de aire que tenemos con los problemas de movilidad con un área metropolitana tan poblada y cada vez más poblada pues si no damos un servicio bueno si no nos concienciamos de que tenemos también que utilizar ese servicio porque también cuantos más usuarios mejor servicio se puede dar un poco la pescadilla que se muerda la cola es verdad que nosotros tenemos que ofrecer un servicio de calidad para que la gente lo coja pero también nos tenemos que concienciar también tenemos que que muchas veces que ni conocemos las posibilidades que tenemos y el servicio es razonablemente bueno todo es mejorable desde luego que sí y en eso en eso estamos pero la campaña yo creo que está funcionando bien estamos poco a poco pero subiendo en viajeros y espero que a partir de mañana con esa subida tan importante de servicios demos otro salto y ya para terminar recordar que todas esas personas que en el consorcio cogen cualquier autobús del área metropolitana el consorcio metropolitano luego pueden hacer esta bordo en el metro que es importantísimo claro para moverse por el centro de la ciudad claro el valor más importante del consorcio de transporte es que tenemos una tarjeta que es intermodal es una tarjeta que cuando tú compras la tarjeta verde del consorcio bueno las compras las quieres pagando tu fianza de dos euros tienes la posibilidad de utilizarla en el metro con las mismas tarifas del metro en los autobuses amarillos y también en los autobuses urbanos pero no solo ahí en cualquier transporte metropolitano de toda Andalucía en prácticamente todos los urbanos de Andalucía y en los tres metros también de Andalucía Málaga, Sevilla y Granada es decir que nuestra tarjeta es compatible a todo el ámbito de consorcio de Andalucía por lo tanto si vas a Cádiz hasta el catamarán que ahí tiene el consorcio de Bahía de Cádiz lo puedes utilizar con la tarjeta del consorcio de Granada por lo tanto yo invito a que la quieran es verdad que tiene un índice ya de uso muy muy alto pero bueno ahora mismo esa tarjeta además se está trabajando en nuevos proyectos para que cada vez sea la tarjeta más utilizada en todos los transportes públicos de Andalucía Muy bien Jorge pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos quedamos expectantes ante lo que puede suceder en los próximos días con el tema político de la ciudad y esperanzados de que realmente el transporte público cale en la ciudadanía creo que es importante para todos y creo que ahora que estamos muy mentalizados en el tema de la salud debemos ser conscientes también de los perjuicios que tiene para la salud tantísima contaminación en nuestra ciudad y algo que tenemos que luchar todos los granadinos para evitar porque ya son muchísimas las complicaciones respiratorias y asma etcétera que ya los médicos han insistido bastante en ello y creo que esa labor del transporte público tiene que calar a la ciudadanía porque esto es labor de todos esto no es labor de unos pocos gracias por haber estado con nosotros y buena suerte para estos días muchísimas gracias a todos vosotros y bueno nuestra suerte yo creo que sea la suerte de todos para que tengamos bueno pues estabilidad tranquilidad y nos dediquemos a trabajar por los problemas de los granadinos y no en estas otras cuestiones que las tenemos que resolver rápido pronto y a lo importante muchas gracias un abrazo hasta pronto mañana tendremos en directo en red a la una aquí en la digital a la escritora granadina Ben Marías que está arrasando con el último libro la última paloma que ha publicado editorial Planeta y que desde luego está siendo un auténtico pelotazo a nivel de libros en España está funcionando muy bien mañana vamos a sentirnos orgullosos de hablar con esta escritora granadina que está triunfando hasta mañana a todos gracias gracias